Continuamos con las lecciones de microbiología, en este caso vamos a pasar a los virus y otros organismos a celulares. Empezamos por los virus porque son los más importantes. Como dice aquí en la diapositiva, pues hay una serie de características que los definen. Lo primero que son seres vivos a celulares, eso significa que no tienen células. No tienen membrana plasmática, no tienen órganos celulares, no tienen citoplasma, no tienen nada que ver con una célula. Son muy más pequeños que cualquier célula. Aquí dice que tiene un tamaño comprendido entre 30 y 300 milimicras. Y eso implica que para poder observarlos hay que utilizar microscopia electrónica. Son parásitos intracelulares estrictos. Eso quiere decir que tienen que infectar a una célula para poder multiplicarse, que realmente es lo único que hacen. Con esto quiere decir que los virus no tienen metabolismo propio. No tienen capacidad de relacionarse en el mismo sentido en que hacen las células. No perciben estímulos y reaccionan frente a ellos. Y no se nutren. Lo único que hacen es multiplicarse. Y la multiplicación de un virus exige que entén dentro de una célula y que ella haga todas las funciones necesarias para crear nuevas copias de ese virus. Por eso son parásitos intracelulares. Cuando entran dentro de una célula secuestran toda la maquinaria de síntesis de la célula para que ésta haga copias nuevas del virus. Dependiendo de una serie de factores, pues la clasificación de los virus es diversa. Aquí menciona que se clasifican, se caracterizan, dependiendo del tipo de acción núcleo que presenten. O tienen ADN o tienen ARN. Es decir, hay virus de ADN y virus de ARN. Luego veremos las familias de virus que hay o las clases de virus que hay que se clasifican teniendo en cuenta este criterio. Pero nunca tienen los dos. Nunca tienen ADN y ARN. Entonces, realmente un virus, ¿qué estructura tiene? Pues son muy sencillos porque solo tienen acción nucleico, que no es muy grande. Solo es o ADN o ARN, como decía antes. Y puede ser lineal o circular, en cualquiera de los casos. Y puede ser monocatenero y bicatenero en cualquiera de los casos. Es decir, hay virus de ADN, bicatenario, lineal, bicatenario y circular. Virus de ADN, monocatenario. Virus de ARN, bicatenario. Virus de ARN, monocatenario. Hay de todo. Y aquí dice que los que tienen ARN se llaman retrovirus. Bueno, no todos ellos. Hay algunos virus de ARN que se llaman retrovirus y otros que no lo son exactamente. Luego lo veremos bien explicado con la tabla que viene a continuación. Y ese acido nucleico está protegido por una cubierta proteica que se llama cápsida. Que está formada por unas subunidades que se llaman capsómeros. Y dependiendo de la estructura y de la forma que tenga y de lo compleja que puede ser esa cápsida. Ese es el primer criterio de clasificación que vamos a ver. Entonces hay virus que son helicoidales. Que significa que tienen su cápsida, tiene forma como de cilindro. Y los capsómeros pues tienen esta forma, esta estructura. Y en el hueco interno de ese cilindro estaría el material genético del virus. Hay virus que son icosaédricos. Un icosaédrico es una figura geométrica formada por 20 caras triangulares. Y dentro de esa cápsida icosaédrica estaría el material genético del virus. Y luego los bacteriófagos, que son los virus que infectan a las bacterias. Tienen una estructura muy curiosa. Más adelante veremos una imagen. En la cual aparece una cabeza que es icosaédrica y una cola que es helicoidal. Esto es exclusivo de los bacteriófagos. De los virus que infectan a las bacterias. Ya que menciono los bacteriófagos, otro criterio de clasificación sería a qué tipo de células infectan los virus. Entonces, los virus son muy específicos. Eso quiere decir que hay virus que solo atacan a plantas. Virus que solo atacan a las bacterias, los bacteriófagos. O virus que solo atacan a células animales. Dentro de estos, generalmente son muy específicos. Y los hay que son exclusivos de humanos. Los hay que son exclusivos de ratones. Los hay que son exclusivos de aves. Pero a veces los virus animales pueden afectar a más de un grupo. Por ejemplo, pueden afectar a muchos maestros distintos. O pueden hacer una cosa que se llama dar el salto de especie. Que eso es lo que hizo el famoso COVID-19. Que está causando esta pandemia global de coronavirus. Que dio un salto de especie, pues no se sabe muy bien de cuál, a la especie humana. Aparte de esta cápsida, hay algunos virus que tienen una envoltura lipoproteica que está rodeando a la cápsida. Esto solo aparece en los virus de origen, que parasitan a las células animales. Los virus animales. Y no todos los virus animales tienen envoltura. Los que no lo tienen se llaman virus desnudos. Y realmente el origen de esta envoltura lipoproteica es parte de la membrana plasmática de las células a las cuales infectan. Que cuando el virus sale fuera, pues arrastra esa envoltura y se queda con ella. Y pasa a ser parte del virus y es característico de ellos. Luego mencionaremos alguno que tiene envoltura. Aquí lo que vemos son imágenes de microscopia electrónica y un dibujo también de algunos virus importantes. Como por ejemplo el virus de la gripe, que es este de aquí. Que es un virus con envoltura. O esto que es un bacteriófago, el T4. Y que se ve muy bien en la fotografía de microscopia electrónica. Esa estructura de cápsida compleja que presenta la cabeza que es psicosaédrica. La cola helicoidal y en la siguiente imagen, en el siguiente dibujo, veremos el resto de componentes que tiene. Que es esto de aquí. Entonces tenemos la cabeza que es psicosaédrica. Hay un cuello que conecta la cabeza con la cola. Y la cola que es esto de aquí. Que tiene una vaina que es helicoidal. Y luego tiene unas fibras proteicas. Que se llaman las fibras de la cola, la placa basal y las espículas. Estas fibras de la cola y la placa basal le sirven al virus para el reconocimiento con la célula, la bacteria a la cual va a infectar, el proceso de pegado a la parte externa de la bacteria. Eso se llama adsorción con D. Y eso va a favorecer después la entrada del material genético del virus a la bacteria. Para multiplicarse y desarrollar la infección. Decíamos antes que la clasificación de los virus, uno de los criterios que se sigue es qué tipo de material genético presenta. Entonces hay seis tipos distintos de virus en función de este material genético. La tabla tiene dos errores. Y es que los de tipo 1 y tipo 2, donde pone ARN bicatenario en el tipo 1 y ARN monocatenario en el tipo 2, ahí debe decir ADN. El tipo 1 es ADN bicatenario. Y el tipo 2 es ADN monocatenario. Los demás están bien. El tipo 3 es ARN bicatenario. El tipo 4 es ARN monocatenario positivo. Luego veremos lo que es. El tipo 5 es ARN monocatenario negativo. Y el tipo 6 es ARN monocatenario positivo. Y son los retrovirus. Porque estos son los que pasan por ADN para poder llevar a cabo su función infectiva. Vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. Los de tipo 1, que presentan ADN, repito, ahí está mal, bicatenario, pueden ser desnudos o con envoltura. Su proceso lo que hacen es, como su materiale géntrico es ADN, utilizan las enzimas propias de la célula, la ADN polimerasa y la ARN polimerasa, para duplicar el ADN y para fabricar el ARN mensajero vírico, que se va a encargar de fabricar las proteínas necesarias para la cápsida del virus. Y formar nuevas partículas víricas, que se llaman viriones. Los virus de ADN bicatenario pueden ser desnudos o con envoltura. O sea, pueden tener esa envoltura de la hipoproteca que mencionaba antes o no. Y pueden ser circulares, como por ejemplo los que ocasionan las verrugas o la viruera, el poxvirus, ese que mencioné hoy. O pueden ser lineares, como por ejemplo los virus del herpes o la vericela herpes zóster, que es la vericela y el zóster son dos manifestaciones distintas del mismo virus. La vericela se suele dar en niños, también puede atacar adultos, evidentemente. Y es un virus que se queda latente en el organismo y que puede desarrollar, años después de haberse contagiado de vericela, una segunda manifestación del mismo virus que se llama herpes zóster, que es muy doloroso porque el zóster lo que hace es que se multiplica alrededor de un nervio, que podría ser por ejemplo el nervio ciético, que lo inflama y produce mucho dolor. Y además puede tardar bastante tiempo en quitarse. Los antípodos son de ADN, repito, está mal, monocatenario, y en este caso también utilizan la maquinaria de síntesis de la célula, la ADN polimerasa y la RNA polimerasa, y antes de producir el RNA del mensajero del virus, tienen que pasar por ADN vírico, de cadena doble, es decir, producen ADN de cadena doble a partir del monocatenario que entra. Y normalmente son desnudos. Aquí menciona dos bacterias de FAUX que son así. Los de tipo 3, que son de ADN bicatenario, ese ADN bicatenario no puede funcionar como ADN mensajero. Entonces tienen que fabricar ADN mensajero a partir del ADN que infecta, y necesitan tener una enzima, que es la ARN polimerasa, ARN dependiente, y la llevan con ellos, porque no pueden utilizar las enzimas de la célula porque no lo tienen. Ejemplos de virus de este tipo, de tipo 3, pues por ejemplo los rotavirus que ocasionan diarreas. Los de tipo 4, aquí dice, son ARN monocatenario más, y los de tipo 5 son ARN monocatenario menos. Eso de más y menos significa que, tipo 5, el propio ARN que entra, que forma parte de la materia genética del virus, tiene la misma polaridad que un ARN mensajero. Es decir, funciona directamente como ARN mensajero. Y una vez que el virus infecta la célula, se traduce inmediatamente después de la infección. Ejemplos de virus que son así, pues el famoso COVID-19, que pertenece a la familia de los coronavirus, es de este tipo, y además en este caso es un virus que tiene envoltura. Los coronavirus originan desde los resfriados comunes a este que tenemos ahora, que no sabemos dónde va a acabar. El SARS y el MERS, que son infecciones respiratorias agudas que surgieron hace unos cuantos años y que también crearon mucha alarma, porque eran virus nuevos también y podían convertirse en muy peligrosos, aunque no tenían una tasa de contagio tan alta como el que tiene el COVID-19. Pero hay más. Por ejemplo, el Spicornavirus es una familia que incluye a virus que originan catarros, hepatitis, infecciones intestinales, etc. El virus que ocasiona la rubeola y la encefalitis pertenece a una familia que se llama Toagavirus, que también están dentro de este grupo. O hay otros que se llaman Flavovirus, que originan desde fiebre amarilla, hepatitis C, dengue, fiebre del nilo, es decir, es una familia grande, variada y compleja. Y los de tipo 5 son de ARN monocatenario negativo. Eso quiere decir que el ARN presenta polaridad inversa, es decir, es complementario del ARN mensajero. Por lo tanto, hay que fabricar ARN mensajero a partir del que infecta a la célula antes de que se pueda llevar a cabo la traducción. Y estos virus tienen que llevar consigo el ARN polímeras. Ejemplos, el virus de la gripe, es así. O los paramixovirus, que originan el sarampen y las paperas, o el raptovirus, que origina la rabia. Y queda el último grupo, que son el tipo 6, que es ARN monocatenario. Pero estos necesitan pasar por ADN. Estos son los retrovirus que menciono aquí. Eso quiere decir que el ARN es de polaridad positiva. O sea, puede actuar como ARN mensajero. Pero tienen que pasar por ADN previamente. Entonces tienen que llevar consigo una enzima que se llama transcriptase inversa, que las células no tienen, para poder pasar a partir del ARN y producir ADN vírico. Y a partir de ahí se fabrica el ARN mensajero, perdón, y se llevan a cabo las funciones de traducción de las proteínas víricas. Un ejemplo muy conocido, muy importante, de los retrovirus es el VIH que origina el SIDA, que además de ser un retrovirus, es un virus con envoltura. ¡Gracias!